Buenos días compañeros, estamos con Don Chano, el filósofo cacahuatero, el filósofo cacahuatero, que nos dice del emigrante, el emigrante lo que le puedo decir es que están muy mal de la cabeza, porque la verdad para sobrevivir en este mundo se vive con poquitos, nada más que no tener vicios, yo vivo de cacahuate, miren de lo que vive Don Chano, de cacahuate, de almendra, de pistache, de nuez, de haba, de garapiñados, de semillas, de semillas, y todo lo que ve aquí es bueno para la salud, ¿Cuántos años tiene aquí vendiendo? 15 años, gracias a Dios, lo que es bueno de este producto que ha traído es que el pistache es hierro y omega 3, La almendra es para el cerebro, para adaptar los cuárdulos de sangre que se hacen en el cerebro, la nuez es para el corazón, ostenta un dolor de corazón tomando la nuez, se quita el dolor de corazón, con la nuez, con el cacahuate natural es para matar colesterol, y la haba sirve para la tuberculosis y la trifidea, la haba. ¿De qué vive? ¿De esto? Yo vivo de este producto nada más, yo tengo trabajo más que este, tengo 15 años trabajando, y no necesito irnos a Estados Unidos a ganar dinero, porque el dinero de allá no rinde para nada. Nos cuenta el señor que aquí en el muro, a veces se escuchan rumores que levantan muertos, o hay gente quebrada que quiere brincar para el otro lado, dice que él ni loco se iba para el otro lado, aquí tiene su trabajo, 15 años trabajando aquí, y tiene su carrito de 60 mil pesos, humildemente un malibú, y de aquí mantiene y vive su vida. Una muy buena experiencia del señor aquí, que estamos en los módulos de Otay, entre nido del águila y la puerquera y la garita de Otay, de la garita de Otay a la puerquera son exactamente 3 kilómetros. Tengan buen día, ¿eh? Gracias. ¿De dónde es? Yo soy de Veracruz, Veracruz, el filósofo cacahuatero que vende aquí en el corredor fiscal. El famosísimo. Y Chano, cacahuatero. Chano, cacahuatero. ¿Y en qué año nació? En el 53, 14 de agosto, 53. ¿En el 53? No, pues está chavo. No, está bien. Muy bien, don Chano. Tenga buen día, con eso es todo.